Hola, muy buenos días. Les cuento que hasta hace muy poco no sabíamos si teníamos que volver a estar encerrados en casa. Porque tras el fin de la desescalada y la apertura de fronteras a principios de julio, para incentivar la llegada del turismo, sobre todo el europeo, varias ciudades españolas notaron un incremento de nuevos casos. La gravedad de la situación aquí en Cataluña llegó a tal punto que el 27 de julio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, apeló al civismo de la población y dijo que si en 10 días la situación no remitía, Cataluña volvería al confinamiento. Además de hacer esta advertencia, el gobierno catalán aprobó la implementación de nuevas multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros para faltas que se tipificaron en leves, graves y muy graves. Un ejemplo de falta leve sería no usar mascarilla o usarla inadecuadamente. Un ejemplo de falta grave, el botellón, uno de los problemas que tiene la ciudad. El botellón es la reunión de los jóvenes en espacios públicos para consumir bebidas alcohólicas. Y un ejemplo de falta muy grave sería no respetar los límites del aforo de seguridad establecidos para los espacios cerrados o al aire libre. Todas estas medidas han logrado frenar el ascenso de los casos, aunque los contagios no están bajando. Científicos y científicas de la Universidad Politécnica de Cataluña han confirmado que en este momento el número de casos de Barcelona se mantiene constante en una meseta. Quizás esta sea la razón por la cual Torra, pasados ya los 10 días de su anuncio, no ha vuelto a mencionar la posibilidad de confinar a la ciudadanía. En cuanto a las cifras dentro de Europa, Cataluña acumula el 33% de los casos de toda España. España a su vez se ha convertido esta semana en el país con mayor número de contagios dentro de los países de Europa Occidental, tras superar las cifras del Reino Unido. Y ante este panorama de los rebrotes, son varios los países europeos que prohíben viajar a España o recomiendan no hacerlo. Entre estos países se cuentan Suiza, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Noruega, Finlandia, entre otros. La verdad es que es un verano atípico en nuestra ciudad. La postal parece más bien la de un pueblo tranquilo. Una imagen totalmente opuesta a los típicos agostos superpoblados de turistas. Si uno se da un paseo por Barcelona, ve una gran cantidad de hoteles cerrados y la verdad es que este es uno de los sectores más castigados por la pandemia. Un 25% de los hoteles permanece abierto, aunque tienen una ocupación baja. En las últimas semanas ha habido una oleada de cancelaciones y desde el sector turístico están reclamando que se condone o retrase el pago de impuestos, entre otras medidas. Y están pidiendo también un rescate para el sector hotelero, que es fundamental en la economía del país, del mismo modo que se hizo con la banca en la crisis de 2008. Por otro lado, se estima que la recuperación económica para el turismo dependerá en los próximos meses más del turismo interno que del turismo extranjero. Les cuento estos datos porque sé que para Mar del Plata son relevantes todo lo que tiene que ver con turismo y con gastronomía. Gastronomía, por ejemplo, el 30% de los negocios no volverá a abrir y desde el gobierno catalán se insiste en hacer una reconversión de estas empresas y orientarlas hacia las nuevas tecnologías. Estas son algunas de las tantas consecuencias de esta pandemia. La pregunta que surge es ¿por qué España ha llegado a esta situación teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo? Un grupo de científicos españoles ha pedido en una publicación en The Lancet hacer una auditoría independiente para revisar la gestión que ha hecho el gobierno español. Según los especialistas, algunas de las causas posibles que explicarían el desastre sanitario español serían la baja capacidad para hacer test, la escasez de equipos de protección para el personal sanitario, procesos de decisión lentos, reacciones tardías, poca confianza en los consejos de los científicos. Esta auditoría permitiría entender lo que ha pasado y preparar al país para futuros rebrotes y pandemias con todos los efectos colaterales que esta situación acarrea. Desde Barcelona, para Impulso Ciudadano, les informó Lorena Rivas.